Pues mira, el Evangelio es claro, ¿verdad? Jesús es la novedad, Jesús no queda en la antigüedad, no es parte de la historia antigua, Jesús sigue vivo hoy y Jesús es la plenitud de la humanidad, la plenitud del hombre, quien ha venido a manifestar, a revelar el proyecto que Dios tiene para la humanidad que es un proyecto de felicidad, de salvación, estos vientos ideológicos actuales intentan destruir el verdadero rostro del hombre es una cultura que en el fondo es una cultura de muerte, la iglesia tiene que anunciar su mensaje a Jesús el anunciar el rostro verdadero del Padre le costó su vida, le costó la muerte pero él nunca desistió al mensaje que traía de revelar el verdadero rostro de Dios misericordioso, compasivo a veces las estructuras humanas ponen también cadenas que esclavizan por ejemplo esta ideología, los jóvenes piensan que eso es la libertad que es, que bonito, que nos dejen hacer lo que nosotros queramos y que cada quien elija lo que quiera hacer pero esa es una esclavitud que no los hace felices y que les destruye y que no se aporta mucho también al avance de la misma humanidad, de la misma sociedad a veces nos escandaliza más la muerte de un animalito que la muerte de muchos seres humanos y se hace más escándalo por la muerte de un animalito, no es que esté en contra de porque son parte de la creación, pero creo que hay una grande distinción entre un animalito y un niño o un ser humano y a diario mueren personas asesinadas algunas aquí también ya en Aguascalientes, eso preocupa entonces no es que la iglesia tenga culpa de eso, la iglesia no está promoviendo eso la iglesia promueve la paz, promueve el respeto, promueve la formación de la gente todo esto es fruto de un viento ideológico y cultural actual que nos ha hecho perder la sensibilidad ante el sufrimiento del hermano y que ha quitado también como esa bondad interna de las personas y nos dejamos llevar más bien por las sensaciones, por los impulsos como se hace tanto escándalo para la defensa de los animales y que es también una manera de ocultar realidades peores y como distraer la atención, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya, que se fije tanto la atención en la muerte de los animales maltrato de los animales, de los perritos y todo y que no se haga nada cuando se matan a miles de seres humanos aún en el vientre de la madre y ya cuando una mamá, yo pienso eso, ¿verdad? cuando una mamá es capaz de matar al hijo de sus entrañas ahí ya se pierde casi todo algunas pueden abortar pero no intencionalmente fue un accidente, un descuido a lo mejor no sabía que si comía este alimento si tomaba esta pastilla para su salud no sabía que tenía esas consecuencias secundarias pero eso es muy diferente a cuando se tiene la intención directa porque el niño se ve como un estorbo, como una equivocación como un error y esos son los vientos ideológicos actuales que nos engañan que nos hacen pensar que la mujer es dueña de su cuerpo puede hacer lo que ella quiere que porque ella puede interrumpir el embarazo pero se pierde la mirada del más frágil que es un niño y que ya no es la vida de la mujer sino es otra vida en ella entonces yo digo cuando ya una mujer es capaz de hacer eso y de no sentir nada pues es capaz de todo que es así que no Gracias.